Música Mi nombre es María Elisa Arisa Almanza, soy hermana de la Caridad Dominica de la Presentación, provincia de Bucaramanga, realizo mi trabajo en un centro misionero en Las Mercedes, corregimiento de Sardinata, un centro de trabajo en evangelización en parroquia. La conclusión de este día es que la evangelización no es solamente hablar, sino estar. Y creo que he recibido algunas luces para continuar el camino y la búsqueda para responder a la realidad de hoy y allí en el lugar específico donde me encuentro. Música